¡Hola negovistas! ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien En el video de hoy vamos a reaccionar a TikToks de gatitos Sí, esos hermosos animales que dicen ¡Miau! y se lamen sus patitas así ¡Miau! A ver qué tenemos acá, tenemos un gatito negro Miren los ojos de ese gatito, o sea, me gustaría haber nacido con esos ojos ¿Qué le están haciendo? Le están bañando Pero yo no lo estoy viendo como muy satisfecho con su baño O sea, miren la cara, o sea, no está disfrutando de su baño y de que le están como secando, o sea, es un gato mal agradecido, miren la cara Está diciendo como, no humano, no quiero que me bañes Yo quiero bañarme a mi manera Que como en la naturaleza me van a bañar en una bañera de humanos, déjenme tranquilo ser un gato normal Igual es un gato muy consentido, me hubiera gustado si yo hubiera nacido gato, tener un dueño así que me bañe, que me hagan de todo o sea, no tendría que hacer nada Acá tenemos un gatito que le están poniendo flores en la cabeza, o sea, el dueño se entretiene poniéndole flores en la cabeza No sé si al gato le está gustando o no le está gustando Pero me está dando mucha gracia como las voces que le pusieron tipo de miau, miau Siento que el gato le está diciendo maldito humano, deja de ponerme coronas de flores déjame tranquilo La chica le da un beso al gatito y... Nooo, me muero del amor El gatito le devolvió un beso O sea, es lo más tilingo Y acá también otra chica le da el beso y el gatito le devuelve un beso Yo nunca he tenido gatos pero si yo tuviera un gato intentaría hacer esto Comentenme abajo si ustedes que tienen gatos si ustedes le dan un besito al gatito el gatito les devuelve el beso Quiero saberlo No, 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 es lo más hermoso que vi el día de hoy Es muy tierno esto Me dieron ganas de tener un gato O sea, necesito un gato para darles besos y que me devuelvan el beso Hay un bebé que está intentando jugar con el gato pero el gato parece que no le está gustando nada esta situación El gato no quiere saber nada de jugar con el bebé Miren la cara de ese gato O sea, y aparte el bebé le intenta tocar y con toda la buena onda pero no, el gato está muy malhumorado Ese gato soy yo cuando me intentan mentir en la cara y yo le sé la respuesta O sea, esa es mi cara cuando me intentan mentir ¿Qué cara de amargado aparte tiene ese gato? Igual a ese gato le falta como felicidad O sea, no puedes tener un bebé al lado y no querer jugar con el bebé O sea, gato por favor ponele onda a la vida está como muy amargado ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Un gato está peleando con un ratón? O sea, yo pensé que esto solo pasaba en las películas pero no, está pasando en la vida real Le está dando altas piñas el gato, eh Altas ganas de pelear tiene O sea, el gato no tiene Uy, ahí el dueño le agarró al ratón y lo está intentando sacar afuera Menos mal porque parece que el gato lo iba No, se le escapó Salió corriendo Nooo Lo intentó sacar afuera de la casa pero el gato se le cayó el ratón y lo agarró Miren las caras del gato ¿Qué le estás haciendo? Se sentó arriba del ratón Mataste al ratón, moludo Lo mataste No ¿Estás jugando con el ratón ahora? Ay, se escapó el ratón de nuevo Se escapó, se escapó Ay, no, necesito ¿Cómo vas a terminar ahí? Necesito saber si el ratón se liberó del gato o si ganó el gato ¿Quién ganó la pelea esta? O sea, fue la batalla del año ¿Cómo vas a terminar así el TikTok? ¿Qué hay acá? Hay un gatito en la nieve O sea, es un gatito de invierno Un gatito que le guste el invierno ¿Va a saltar? No salte gatito No saltes porque no sabes lo que puede haber abajo No sabes si está sólido Oh, te... Bueno, te pasó eso Te dije que no saltaras O sea, obviamente te ibas a hundir en la nieve Sacar ese gato de ahí, por favor Que no puede respirar Uh, pobre gato Digo, literal Él se arriesgó Me gusta porque es un gatito arriesgado Hay que hacer así en la vida Hay que arriesgarse Hay que saltar Aunque no sepas lo que hay abajo Pero vos tenés que arriesgarte O sea, ese gato no sabía Que había abajo Podía haber nieve sólida O no Pero ¿Quién te quita el salto? Y el disfrute Aunque no sé si disfrutó tanto ese gato Cayéndose a la nieve Y no poder respirar ahí adentro Pero al menos se lleva la experiencia No hagan esto con sus mascotas No sean como el dueño de este gato Le tocó el gato Y el gato pensó que le había golpeado el otro gato Que estaba al lado Pero no Fue el dueño El dueño quiso que se pelea Y el otro le sigue dando piñas No, gatito Fue tu dueño Date cuenta El otro gato no tenía nada que ver Dejalo tranquilo, tu amigo Que estaba solamente mirando por la ventana Igual que vos ¿Cómo le vas a...? Le decías Le pega alta piña O sea, alta piña Ese gato igual Yo no me metería con ese gato Yo ni me acercaría Yo no me lo tocaría Mira, porque le sigue Le gusta dar piña O sea, es ese compañero del colegio Que le hacías una rayita en el cuaderno Para hacerle una broma Y él agarra Y te hace 25.000 rayas en tu cuaderno Bueno Es esa clase de personas Pero en gatos Dice Cuando le pones las patitas de tu gato En las cintas Quita pelusa A ver, ¿Qué hace el gato? Ahí se la pone No, 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 no El gato no entiende nada Dice ¿Qué carajo tengo en mis patitas? ¿Por qué, maldito humano Me haces esto? No me hagas esto, maldito humano Déjame en paz con mis patas Y el gato se fue corriendo Y no volvió más Dijo Yo no quiero tener esta clase de dueños No quiero tener esta clase de humanos Que me ponen estos papeles en las patas Les voy a cagar toda la casa Y les voy a hacer que ustedes pisen toda mi mierda A ver si les parece gracioso ¿Qué lindos gatos? Parecen tigres Creo que estos son los gatos sabana, ¿no? Creo que son los gatos que tiene Justin Bieber A ver, ¿Qué hacen? No Voló el hijito O sea, porque el dueño Le estaba alumbrando con un láser Y empezó a girar Y no se dio cuenta Que el otro quedó enganchado en la rueda Y voló el chiquitito O sea, ese gato no sabía Cómo iba a terminar esto Él no sabía que siguiendo Ese puntito de luz Que el dueño le estaba alumbrando Iba a volar Iba a girar en esa rueda Porque encima No fue culpa del gatito chiquito Fue culpa del gato grande Que empezó a girar Y no se dio cuenta Que su hijo estaba ahí Sos un mal padre, gato No tendrías que haber hecho eso Tendrías que haber cuidado mejor a tu hijo Porque tu hijo casi vuela Por los aires Va, voló por los aires Por culpa tuya Acá dice Cuando tu gatito piensa Que él también es un conejo No, que lindo O sea, quiero tener un gato y un conejo Solamente para que el gato Trate de imitar al conejo Es lo más lindo que vi O sea, siento que este gatito Y este conejo Son muy buenos amigos Siento que se deben llevar muy bien Y eso no está normal Entre los animales Porque vieron que habíamos visto Videos de gatos Que hasta se peleaban entre ellos Pero este gato Y este conejo Parece que se llevan muy bien Este gato está intentando Escalar la silla ¿Qué está diciendo? ¿Qué? No entiendo Va a saltar Uy, no Se la re dio Pobre gato Me ha pasado eso gato Te entiendo Entiendo tu sentimiento En este momento Me ha pasado Intentar entrar en una puerta de vidrio Y chocarme Denle like al video Si a ustedes también le ha pasado De chocarse contra una puerta de vidrio ¿Estos ojos son reales? ¿De verdad un gato puede tener esos ojos? Son los ojos más lindos que vi en mi vida Comentenme abajo Si ustedes creen que esto es un filtro O realmente el gato puede tener estos ojos Para mí que están editados No puede tener esos ojos tan verdes Son demasiado lindos No sé si son naturales No, no, no Es hermoso Mira lo que son esos ojos Acá hay un gatito Que está en el veterinario Creo Si, está en el veterinario Le están dando como una bebida china Pero no entiendo Ah, le están poniendo una vacuna No, pobrecito Le debe estar doliendo Y claro Le pusieron esta cosa En el cuello Como para que no muerda a nadie Y medio que se quede quieto Pero miren como Él se entretiene con su helado Parece que es como un helado O una golosina Pobrecito Bueno gato Esperemos que te recuperes pronto Y esa vacuna te haya servido Para que te recuperes Acá tenemos otro dueño Que para mí le quiere hacer una maldad ¿Ves? Le quiso hacer una maldad Pero le salió mal Pero me encanta como reaccionó el gato Porque le empezó a dar como abajo de la silla Como unas piñas ahí Queriendo pegar Pero después se cayó como la silla O el lugar donde estaba sentado El pobre gato Los gatos son muy divertidos La verdad que me dan ganas De tener un gato Como para joderlo Y que me empiece a pegar piñas Este video posiblemente Ya todos sabemos como va a terminar O sea gato No tendría que estar caminando Por esa baranda Es muy chica Y posiblemente te podés caer Te podés resbalar Y podés caer en las escaleras Y no, no, no Se va a intentar Es un gato a todo o nada Me gusta Me gusta la actitud del gato ¿Qué hace? ¿Quiere saltar abajo? O sea no se da cuenta Que va a caer No Se resbaló Y se fue Chao gato Todos sabíamos que iba a pasar eso Este gato me representa bastante Me siento bastante identificado Con este gato O sea Él juega con su juguete acostado Él no quiere pararse Él está bien así O sea Él se entretiene Tirado Pancho Relajado Me gusta la actitud de ese gato Es un gato que le debe gustar dormir Es como yo A ver acá Vemos a un chico Que Ah mirá Parece un gato ¿Qué hace ese gato en la ventana del vecino? Es como Esa vecina chismosa Encima se enoja Porque miren como hace Ah ah O sea es un gato que no me gustaría tenerlo de vecino Están discando en la cara del gato De verdad A ver se tiende ¿Quién atiende? Uh Que lindo O sea quiero tener un gato para hacerle esto Es muy tierno No lo hagas No lo hagas No lo hagas No ¿Por qué le asustás así al pobre gato? Miren lo alto que está saltando ese gato No Y encima se subió a la televisión O sea Menos mal que no tiró el televisor Porque ahí si el dueño del gato se hubiera arrepentido De haberle hecho esa maldad al gato Porque encima rejuño el televisor O sea fue arriesgado hacerle esa broma cerca del televisor Podría haber terminado muy mal Y bueno chicos Esos fueron todos los tiktoks de gatitos Comenten abajo si quieren que reaccione a más tiktoks Y sobre qué tema quieren que haga la reacción Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.